Hola y bienvenidos fans de ReveGames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 6, campaña de Elena, me niego a decir que es de Lyon Continuando donde lo dejamos, en... Ah... Mal, muy mal Bueno, los muertos han resurgido, lo cual es imposible, da igual, no vamos a hablar de ello Anteriormente, en Resident Evil Revelations, anteriormente vimos que Talox entero ha sido atacado al nivel Raccoon City y todo en la ciudad está ahora muerta y zombie No pasa nada, también te digo, no puedo... Esto... ¿Te has caído? Se ha caído ¿What? ¿No puedo caer? Ah, es que se le ha roto el... Se se ha roto la... Era una trampa Lo dicho, los muertos no pueden... Quitar la tierra, que los saque a la superficie y... Tampoco pueden romper ataúdes Así que... No... Todas estas cosas no... No pueden hacerse ¡Te ha vuelto a caer! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puede explicar a alguien que leches acaba de pasar? No, no entiendo... ¿Qué ha pasado? En fin, vámonos No sé qué ha pasado Lyon está la suya... Lyon se lo está pasando bien a la suya Coño, sale a otro lado Vale, está el incendio, así que será por aquí O el incendio es este No ayuda a nada que no se vea un cagarlo Yo aquí he estado ya Me gustaría saber por dónde es, pero... ¡No! ¡Aparecido! ¡Aparecido! ¡De la nada! Ha aparecido de la nada ¡Es alucinante! Ha ido al rayo y ha aparecido de la nada Solo para el momento climático ¡Uh, perretes! Son perros normales Al menos no son todo Dobermans Ahora hay otra raza ¡Cuervo! ¡Tonto! Ahora tengo más fuerza física en teoría Increíble cantidad de nada ¡Hombre! ¡No sé yo! ¡No sé yo! ¡No sé yo! Esta es la catedral Es bastante pequeñita, eh Sí El mapa mágico me ha marcado la llave ¡Oh, oh! ¿Eso podía hacerlo? No lo sabía Yo te veo bien, Leon Me encanta ¡Ay! Te tengo que curar ya Leon Gracias Gracias, hombre Tu compañero nunca tiene hierbas Imagino, ¿no? Nunca te cura bien En fin Ah, que había una puerta aquí ¿Esto desde cuando está aquí? ¿Primera noticia? Esto no estaba aquí antes, eh Me la han timado Esa puerta antes no estaba ¡Uy! ¡Qué susto! No me lo esperaba No tiene la llave ¡Ah, el perro lleva la llave! ¿En serio? ¿En serio? ¿El perro lleva la llave? ¿A qué vienes? ¿A qué necesidad hay de esa falsedad? Además te la enseñan, eh Para que veas que... Podría perseguirnos él a nosotros Sí Luego no sabré volver Que es la mierda Madre mía Hasta lejísimos el perro ¡Eh! ¡Lion! Gracias, hombre ¡Oh, una hierba! ¡Oh! ¡Te metí! ¡Pérate! Hasta el principio El cementerio se ha ido ¡Hala, ya está! Pues claro, el perro es muy listo ¡Hasta ahí hasta el Zalzal! ¡Venga, ya! El perro sabía que tenía que... Que venís hasta aquí ¡Vámonos! Ya ha hecho este cementerio No quiero hacerlo otra vez Que no me van a pillar Espera, por cierto La cámara sobre el hombro derecho No me toques Así Como en Resident Evil 4, vaya No me lo paso 800 veces Para no saber en qué hombro está la cámara de Leon Uy, perdón Lo siento Perdón si la cámara atrás te había un montón Pero el ratón es lo que tiene Que tiene movimiento Analógico Más analógico Bueno, menos analógico que... Bueno, espérate Que ahora el auto tiene que venir Leon 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 Yo lo he oído Por aquí Leon Yo lo he oído Si le das a la V se pone nervioso ¡Ja, ja! ¡Leon! ¡Ja! ¡Ah, tonto! ¿Leon, estás bien? ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más ridícula! No me he roto nada Y menos mal No me he roto nada Venga Vale, podemos patear ¡Venga! ¡Jeje, llega! ¡Eh, eh, eh! ¿Que das un machete? Te lo he visto Uno de esos Parece que Leon se lleva la mierda ¿No? ¡Oh, no! ¡Eh! 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 ¡Ya vale! ¡Fácil! Esa será la salida Seguramente Dos por ahí Estás bien, Leon Yo le veo bien Supongo que no puede morir Y ya está No puedes abrir un 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 mierda de estas Es un No sé cómo se llama esto Estoy tonto Un Mausoleo Eso No puedes abrir un mausoleo Con las manos así Recién convertido Por cierto ¿Cómo se han infectado Estas cosas? Por el aire El virus se transmite Por el aire Porque entonces Es una mierda Ah, hola Todo bien, ¿no? Mátalo Anda Mira ese Te ha hecho polvo Aquí seguro O por aquí Ha venido Leon Ah, era aquí Vale Si hablas Si les haces hablar En mitad de una conversación De script Estropeas La poca atmósfera Que tiene este juego La veo La veo Difícil de ver, ¿eh? La catedral de Thalauts Desde aquí Están fuera Leon Leon, colega Leon Solo estamos nosotros Dice mientras una Una manada de zombies Os persigue Oh, cuánta peña ¿Va vosotros? Hop ¿Las campanas? ¿Es una broma? Prepárate Vamos Mira Toma ya Pero quédate el machete Imagínate un machetazo Jo ¿De dónde salen? ¿Es uno de los rojos? Ah, no Está quemado No, sí, sí Sí que se convierte ¿No? No Venga Uh Uh Uno, uno Uh Hasta luego No, 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 no ¡Hol! ¡Abre la puerta! ¡Hol! La puerta ¿What? ¿Eso Tenía que pasar? Parece como que sí ¿No? 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 ¿Podemos entrar? A lo mejor podemos entrar Es que haciendo el imbécil ¿Eh? ¡Lion! ¡Lion! Gracias No, en serio Podemos entrar No, no, no podemos Hay que matarlos De verdad Ahora ¡Lion! 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 Esta Ah, no estaba ni cerca Son muchos, eh Son muchos de muchas clases Te voy a utilizar mejor Las bombas La veo ¡Deprisa! Hola Sé que hay alguien ahí dentro Tengo balas y tal Pero ¡Estás loca! ¡Esas cosas nos matarán! Solo estamos nosotros Date prisa Y déjanos entrar Puedo irlos desde aquí La verdad es que tienen razón Déjanos entrar Están ahí llenos de zombies Les he dado Bueno, pero mal Toma ya ¡Oh, oh, oh! Le he roto la cabeza Del de atrás El lore es que no se acumulen Toma ya Uno menos ¡Oh! Este no ayuda, eh Dice que sí Pero Pero no ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, me coge ¿Es insta-kill? Ah, no Joder, pero es que da mucho asco, ¿eh? Ahora Vamos, ahora Dale, Leon Leon, Leon Vale, gracias Ha ido mejor ahora No se nos han acumulado tanto Bien hecho Ahora trancad la puerta con un banco o algo Así que que os den por culo Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar What? Pero hay que conseguir abrirla ¿Me cuentas lo que hay ahí abajo? Es mejor que te lo enseñe ¿Qué arquitecto de la Edad Media? Construyendo una catedral Catedral dice ¿Sabes qué? Sería una pasada Pero una pasada, ¿eh? Una pasada Si le ponemos Si le ponemos Una puerta secreta Ya, pues tu hijo está muerto Probablemente No lo sé Lo hijo es Chris Redfield Ahí, tú Bien Ese Ese es Ese es Dios San Nicolás Una llave Rota Vale Vaya, una llave Virgen de la Fertilidad Intentan como no meter Símbolos cristianos Están intentando No meter símbolos cristianos Es una iglesia de religión Random ¿No? Eso lo hacen a veces Hombre, no sé yo Es una catedral Se supone que en este mundo Se utiliza la La religión cristiana Me tienes que señalar Absolutamente todo Los puntos Es que no puedo tener un solo Jolín Mira que a mí me gustan las cosas más K Pero es que una otra cosa Es que no tenga ningún tipo de libertad Tengo todos los puntos marcados Seguro se puede quitar en la interfaz Pero tampoco quiero ir perdiendo Nada Vaya Una enorme Ingente cantidad de nada Recibido Dale ¿En qué momento tío? No pasa nada Una catedral ¿Qué se nos está escapando? Las dos santas maternales Revelarán el camino ¿En qué momento tío? Que esto lo ha Que en esto ha trabajado gente Que hay peña Hay gente Que ha trabajado en esto Que ha dicho Vamos Esta catedral La han construido personas Que no tenían nada que ver Con las mierdas estas De catedrales Ni zombies Hay vida Hay vida más allá de los zombies ¿Por qué alguien guardaría esto aquí? No os hagáis los listos Me ponéis nervioso Me tengo que acordar que tengo Una hierba de estas O sea Un Vale Ah Vas a ir a ponerla a la vez ¿Y tú crees que la forma Más fácil de llegar Es bajando Y cruzando las calles Bien E-B Ajá Sí Sí Sí, Leon Sí No puedo No puedo con esta situación Es demasiado ridícula En serio Capcom hizo esto Y dijo Todo bien Y esa puerta La gente que va a misa de normal El cura, tío El cura El cura entra a esta catedral Y dice ¿Qué hay tras esta puerta? Oye Perdón Hola Eh Agentes del ¿Qué es esto, tío? ¿En qué momento? Oye Perdóname ¿Podéis abrir esta puerta? Sí Y ven esto ¿Qué es esto? Vamos a hablar con algún arqueólogo Porque Me cago en la leche En serio, tío De verdad Esto era así Pero bueno De verdad O sea, señores Virgen con O sea, señores Piedras monstruosas Con Con cabeza de O sea, con una ballest Con ballestas ¿En qué? O sea Esto es ridículísimo, tío No tenemos tiempo Para esta mierda Me saca muchísimo En serio Y tienen botones Porque Si no eres rápido Mereces morir ¿Crees que esto va a detenerme? Uh Tan solo sigue Pero bueno No querría perderme Toda la tierra Tampoco es que se marque De ninguna manera Las Pensaba que el fuego Al lado de cada una Se abriría Cuando la La liberases Pero veo que no Uh No Le había dado a esquivar Pero no funcionó Oye Ay Oye Ahí sí que le he dado a esquivar ¿Eh? Ah, mira Sí, sí que se marcaban Con el fueguito ese Nani Me va a disparar Ah, no Es una pistola Esta gente ¿Por qué gente aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay gente Con ropas actuales? Me cago en la leche ¿Esto es de verdad? Esto es de verdad, tío Hay un señor Con una pistola Apuntando un láser aquí Para que sepas Que es lo que hay que hacer Hay señores Señores ¿Quién ha hecho este videojuego? Es que era la mitad Hay zombies aquí O sea Es que hay zombies actuales Más del Más del 80% De la catedral es Yo flipo Más del 80% De la catedral Está completamente Oculta al público Porque tiene trampas No, está cerrada Ah, vale Ah, tienes un zombie tú Vale Todo tuyo Me toco preocupar Por cierto No lo hemos dicho Pero el láser se ha puesto Porque para este puzzle Es necesario Pero yo tenía puesto Para que no se viera el láser Madre mía Qué críptico Había un espejo Arriba Gigante Que alguien ha puesto Porque O sea Ya en Resident Evil 4 Era raro Que hubiese catedrales Con estos mecanismos Pero aquí Que toda la parte superior De la catedral Es una fantasía Pero por qué Munición OTAN 7, 62 milímetros Vaya Una Ah Es este el OTAN ¿No? Este Vaya No puedes pillar la munición Si no tienes el arma Pero mira Oye tú Pone algo En algún lado Haz las cinco campanas Con fuerza repicar Y así el verdadero camino Aparecerá No sé tío ¿Por qué? Porque de pronto Estoy jugando Una partida De años andragons De niños de primaria Porque O sea A estos puntos De mi vida Yo busco coherencia En las historias Estoy mayor Para esta mierda Y se encienden Fuegos Se encienden Fuegos Para que sepas Que campanas Has tocado ya Because Ahí no hay una campana Abre ahí Ahora coges ese Rifle Elena Te lo pones en la boca Y aprietas Porque lo que estás viviendo Es subnormal Como el solo Y me has abierto Un atajo Para que no des La vuelta entera Esto estaba aquí Eh Hay un barril Espera Aquí no hemos estado Antes Eso está cerrado Eh Lo he visto No pone nada aquí Las dos Madres santas Liberan el camino Esto también Tenía como un lore ¿No? La familia ha puesto Los estos De ser bien Tentos lados Para que Descubras Que no le importas A nadie Bien De nuevo ¿Quién era la gente Que ha muerto ahí dentro? ¿Cómo han entrado? Vaya Ahora van a morir todos Ah Ya me acuerdo Oh Me acuerdo de esta parte Es verdad Esto se ve en algún trailer Esta cinemática misma ¿Qué es esa cosa? Tú me lo preguntas Y esto molaba Porque echa un gas Que los convierte en zombies Entonces Toda esta gente Que estaba pacíficamente Aquí Viviendo sus vidas Ahora son zombies Lo cual es absurdamente Divertido Ya que evidentemente No tendrían que haberos dejado Salir ¡Uy! ¿Nani? 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 Me ha hecho insta kill Básicamente ¡Uy! Yo no quería usar eso Y el gas que me hace Me quita vida Señora Señora Sí, pero tendríamos que dispararle Al monstruo Bueno Por en cuanto Zombie ya ¿No? Oye ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Míralo Dándolo todo Se va ¿Cuándo ha convertido a toda esta gente? ¿Tú crees? Nosotros nos encargamos Nos ha convertido a todo ya ¿No? Tenemos que hacer algo Está muriendo gente Sí Corred todos No sé, tío A mí no me importa ¿A ti? Con mayúsculas Con bloc mayúsculas Acercamos con bloc mayúsculas Calla, hombre Me ha matado Ah, no Ha caído Que viene ¿Ya está? Ah, no Está para pegarle Pero no ha aprovechado Uy A tu casa Bueno, pues Te mataré desde aquí Qué curioso A estas mierdas Ven aquí Anda León Porfa Quita Juego un palo Pero tío Hasta luego Ahí se Hay gente viva Todavía Te tira pereces ¡Ay! ¡Olo, oló, 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 oló! ¡Madre mía! Que hay gente viva O sea que No esperaba Me quitaba tanto La verdad ¡Ay! No, 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 no Vaya, he fallado Vaya, me ha matado Tiene mucha vida Ah, estoy vivo Oh, oh No He visto una hierba, tío No ¿Dónde está él? Allí Eso, vete lejos Otra hierba Ah, no me la puedo tomar aún Uh, que vine A ver, ya está Eso No sé O sea, realmente Hay mucha ironía Y hay mucha Cosa Cosa bastante graciosa En el hecho de que No os quisiesen dejar entrar Porque ibais a hacerles daño Y efectivamente Al dejaros entrar Han muerto todos ¿Sabes? No me puedo quitar esa ironía de la cabeza Pero Bueno Yo que sé No vivimos en un mundo justo Este juego es una puta mierda Con razón se llevó Tanta mala Bueno Venga, hasta luego He gastado toda mi hierba Y la Toda mi hierba Todas las hierbas Y Tengo una tarjeta Es que yo flipo de con esto Todas las hierbas Y el Y el spray O sea, esta cosa estaba aquí Esperando aquí Y nadie la oía Esta es la recompensa del bicho ¿No? Que no te la puede dar él ¿Cuánto llevamos? 37 minutos Llevamos poquito Tengo que seguir un rato Esta situación, tío Esta situación Este juego Que estamos viviendo ¿Eh? Esto, esto, tío Elena, ¿le vas a contar ya a Leon Lo que sabes? ¿O cómo va esto? Me refiero Ya hemos terminado Ya hemos salido de la catedral Pues ya dejarte Hacer tinta de interesante Vaya, nada ¿Me ha pegado? ¿Me ha pegado? Toma Se van a abrir estas puertas, ¿no? No va a ceder Dos Pone Es esta, ¿no? Hay que abrirla Ah, se puede abrir No, no Las pongo si abriendo todas Vaya, ¿crees? A ver 0, 1, 2 0, 2, 1 2, 0, 1 Parece aquello R No Esto es, aquello será 1, 0, 2 Eso será eso ahí Quería abrirlo Aunque sé que hay bichos Ah, vienen más Perfecto Quita, quita, quita ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, de los agujeros Perfecto Nada más Solo La desgracia De perder munición Vale Eh, que queda El 0, 1, 2 Uno no viene hasta aquí Y no los abre todos Es un científico ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad no me queda Nada de vida? No me quedaba uno Me pego Estoy medio muerto Estoy medio muerto Cosas Que será esta la Algo No vamos a abrir esta mierda Y eso ya está Así que quedan Pocas opciones Aquel será El 2 0 1 Y este de aquí va a ser el 2 1 0 Así no es fácil No dejamos de mierdas Ah, mira Otro vi estos A ver Ahí hay zombies Ahí hay un grito Esta es la que hay que abrir No tiene número No, están los 3 borrados Y hay zombies Están todos zombies Menos No sé Leon, por favor Ahí, 2 Ah, es que no me apetece pensar Seguramente sea 1 2 0 Oh, no Vaya Este es de los que se convierte en maravilla No No Al menos Imagino que será el otro La otra combinación ¿No? A ver Ah, no Es abrir allí Entonces tiene que ser 1 2 0 0 Vaya Vaya, esa era la misma que he probado Entonces tiene que ser Las 2 de 2 Vale, tiene que ser 0 No Fuck Tiene que ser 0 1-2 o 2-1 Es al azar Sí, ya está La 1-0 1-2 Abriría esta de aquí Ah, mira Ahí hay un 2 Puerta Difícil, eh Letal ¿De qué manera valoráis cuando una Puerta podéis tumbarla y cuando no? Un momento Me acuerdo de este lugar Deborah no andará muy lejos ¿Quién es Deborah? ¿Quién? Me flipa también como Leon Leon, o sea Obedece a Lena Porque Harper 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 Hanigal le dijo Sí, fíjate de ella Es un agente de yo que sé qué O sea, si tenía toda la vida Porque antes me ha matado el otro De un golpe En fin No, en serio Porque Leon está siguiendo a esta señora Sin saber lo que está haciendo Es que tú imagínate, tío Y que yo cuando llego al trabajo Tengo que pasar una tarjetita Por un Por un sitio A veces me da una pereza Imagínate tener que hacer Todos los estatuas Cada vez que tienes que venir a trabajar Es que imagínatelo, tío Los de la mansión igual Pero aquí es Es una iglesia ¿Cómo se explica esto a tu familia? Como siempre pregunto ¿En Ambrella tienen Cenas de empresa? Si no Habrá un departamento De recursos humanos Estas cosas No sé También que te digo Que esto está como En la mierdísima Aquí tampoco está No lo tenéis para nada bonito La verdad ¿Puede decisión ya, Elena? ¿Puedes insistir más, Leon? Elena Vamos a hacer una cosa Tú me lo explicas Y yo Me quedo Si no, me voy ¿Qué te parece? ¿Te parece bien, Elena? Tú me explicas Lo que me dices Estás buscando ¿Qué está pasando? Todo lo que sepas De este sitio Y yo No te mando a la mierda Reflejos ¿En serio? ¿Había que hacer esto En todos? Vaya Pero, o sea Realmente Elena ve esto Este emblema Existe en el mundo Más allá del Del jugador Existe en el Universo del personaje No puedo, tío Es demasiado bueno Esto quería ¿Qué poder de absorción Tiene ese desagüe, tú? Se ha hecho de pronto De pie Mierda Oh no Sí Lo haré Pero es que Se nos está agotando el tiempo Por favor, Leon Espera un poco más No sé Hasta que no salte No va a parar Y encima me ha pillado Este juego Tiene demasiadas cosas Que enseñarnos Este juego Es historia De los videojuegos Ni siquiera Tiene físicas esto Oh no Megabichos Mala idea Mala idea Querido Zambrella Hoy en Lleva a tu hija Al trabajo Ha habido un par De problemas Cuando Dios Es que es tontísima León ¿Puedes por favor Cogerla del hombro Y decirle ¿Me lo vas a contar? Que sí O sea Bioterrorismo Y tal Soy un héroe Que no come Y no cobra Así que necesito Esta gente Tío Que ¿Cuánto cobra Leon? En serio Lo pregunto Me gusta que el que ha grabado esto Se ha molestado En hacer un juego De cámaras Uh Bubis Habemus Teta No tiene pezón Pero es como en Berserk Cuando censuran Me hizo gracia Porque en Berserk Llega un momento En que no sabían Cómo censurar Los pezones Así que directamente Tiene el pecho O sea No ponen pezón Oh Y te muestran El anillo Para que digas Oh Es el anillo del malo este ¿Quién tiene un VHS En 2012? Este juego se desarrolló En 2013 Creo ¿Se van a levantar? ¿Qué demonios era eso? Cuñada Así que conoces a esa mujer O lo que quiera que sea Sí Más o menos Más o menos De hecho de menos El cuchillo normal De toda la vida Estos golpes No me gustan nada Sí 201 Ah Vale No se abre En serio Hay que hacer esta mierda What What Ah Aquí Ah Vale Iba a decir yo ¿Qué sentido tiene esto? Vale Sí Para que estés obligado A pasar por aquí Antes de De irte Si no te puedes marchar Directamente Qué triquis Los creadores de videojuegos Oh ¿Cómo han llegado hasta aquí? Nunca lo Eh Están abajo Te voy a matar Ahora que no puedes hacerme nada Para que cuando esta cosa se suba Y me ataques No No estés vivo Coño No No Vaya Hay botón de agacharse Vale No aparece No que yo sepa Ay Ah vale El alien No me fío No veo nada De esta mierda Empezamos con los puzzles Vale Vale Eso estaba arriba ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Ah Elena Si tú Oh eh ¿Dónde has salido tú? Si tú supieras Oh no Bueno Leon se apaña Va Pues a lo mejor no La campaña de Leon es más complicada Porque como es el prota Lo pasa peor O sea Lo que sea esto Lo tiene que activar Leon Ah no Puedo yo Hola Buenas Gracias por no ayudarme Oh 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 Que me rompes el combo Leon Cero utilidad Para todo esto Ah Vale Vale no Se cayó Se cayó Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Este es mi problema ahora Oh no Or no Gracias por ver el camion Sí, pero me puede El poder de la muerte Agua, que daño tiene que hacer Hacer esto sobre verjas Ah, estás vivo Ha vomitado Ya No, quedan aún Todavía quedan, alucinante What? Vamos a seguir un rato Es que, o sea, yo sé Que van a venir Pero tengo a bien el no hacer nada Porque yo que sé Para no gastar balas Por si acaso no le dispare El Leon, eh En serio, este también No está muerto Cuidado Como me pueden quitar tanta vida O sea, no sé No estaba tan herido, ¿no? Es que no sé Vale Vale, Leon Supongo que es porque No sé, tío O sea, de pronto pierdes un montón de vida Como que te hacen ataques críticos O así No lo sé Ah, cuando termine el flashback este lo dejamos Encuentra a Débora Creo que es un buen momento para dejarlo aquí Justo aquí En esta Vivaz Situación que estamos viviendo Esto está siendo muy ridículo, la verdad No No lo recordaba así de Horrendo Pero bueno Todo continuará ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós